Yo creo que el equipo se mete más atrás de lo que me gusta a mí. Vimos a partir del minuto 60 donde los chicos tienen, no sé si la costumbre o sentirse cómodo de mitad de cancha hacia adelante. Pusimos todos cambios ofensivos para ir para adelante y al contrario, iban para atrás. Entonces es un proceso donde ellos tienen que entender, donde siempre vamos a ir a buscar el segundo gol y no ir hacia atrás, a donde se sientan cómodos. No, no me gusta. Y creo que el riesgo lo vamos a correr siempre. Prefiero correr el riesgo en minuto 80 como la que salimos jugando por abajo, pero creamos una situación de gol siempre.